Mira, pues ahora que oigo las campanas aquí de la iglesia, el reloj, os quería contar una historia que veníamos recordando cuando veníamos por aquí. Porque nosotros estamos aquí en Santa Cara a puro relajo por primera vez, pero nuestro guitarrista, mi hermano Jorge, está por aquí. No es la primera vez que viene por aquí por Santa Cara, porque él hace muchos años trabajaba en un kiosco de laus. ¿Os acordáis de los helados Velasco? Iba por los pueblos en fiestas, iba por toda esta zona. Y entonces estaba apobiadísimo de tanto vender helados y pidió ayuda, y le pusieron de ayuda a una chica de aquí a lao, de Mérida, que se llamaba Anselma. Como he estado recordando, Anselma de Mérida. Le ayudaba con los helados, y Jorge poco a poco se fue enamorando perdidamente de esta chica porque era una chica especial para Jorge. Pero Jorge era un cortado y no se atrevía a decirle lo que sentía por ella, ¿no? Ayer era muy agente todavía, era muy pequeñito, yo muy joven, estaba un poco asustado. Y el último día de verano, cuando ya se iba a acabar con los helados, Anselma le dijo, mira, Jorge, te he cogido mucho cariño y este sobre es para ti. Le dio una cartita, y Jorge estaba emocionado pensando que era una carta de amor, y cuando lo abrió, era la invitación a la boda de Anselma. Anselma se casaba con un ciclo de pitillas. Y entonces, ¿qué pasa? Que Jorge, pues, dijo, vale, Anselma, pues iré a tu boda. Y se casaron aquí, en esta iglesia, porque los padres de ambos eran de aquí, de Santana. Y algunos os acordaréis, porque igual estuvisteis en esa boda. Y cuando el cura, que teníais un cura antes así de estos antiguos, dijo, si alguien tiene algo que decir, que hable ahora o calle para siempre. Se levantó un frío dedo del fondo, levantando la mano, y era Jorge, y en ese momento lo echó todo, lo expulsó todo, y dijo, a mí me interesa, o sea, yo te quiero mucho, Anselma, quiero que seas el amor de mi vida, quiero que tengamos algo juntos. A mí este ciclo de pitillas no me ha hecho nada, seguro que es muy buena persona, pero yo te quiero a ti, Anselma. Y ¿sabéis quién hizo Anselma? Se dio la vuelta, se levantó el vestidito un poquito, se remandó, y tiqui, 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 cabra lenta recorrió todo el pasillo y se fundió en un abrazo con Jorge. Y se casó listo. ¡Qué bonito! ¡Qué romántico, Jorge! Un nombre de corazones impresionante. Y la cosa fue una historia de amor muy bonita, y estuvieron un mes y medio juntos. Y al mes y medio contaron una historia de vender churros, y se ve que los churros no les salían tan buenos como los helados, y entonces al final, Anselma por su lado, el chico de pitillas por su lado, y Jorge por su lado, y así acaba la historia, pero era bonito. Y la gente del banquete, pues de la boda, pues ni comieron ni nada así. Y esa que nota está en todos los periódicos de la zona, y si lo miráis, esto es un dato real, y si está por ahí Anselma, se la dedicamos con mucho cariño a ver si vuelve el amor y resurge la historia. ¡Va por ti, Anselma! Cuando te cases con el otro y de tu boca, cuando preguntan enseguida que no conté, y cuando digan curan que por qué me opongo, yo les diré que es porque tú eres mi querido. Y si te niegas a matrimoniar conmigo, ten con cuidado porque yo vivo a matar, al fin y al cabo no tengo miedo a la muerte, porque por algo soy aquí autoridad. ¡Va por ti, Anselma! 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 Son unos prendajes arriba, y mirando. Camino a las alturas, se ven los gaviladejas, se pierden en la noche y se acercan al sol. Regresan pensativos, mirando al infinito, no saben si en la lucha, algunos se han perdido. Muelen, mueven gavilanes, a pelear por la razón, no es que encuentras el bandido, si se roba el viejo eslabón. Muelen, mueven gavilanes, y no dejen de pelear, que la suerte de los pobres en sus manos va a quedar.